Me están volviendo loco, el disgusto que el Pollo Álvarez no pudo disimular en el 13. Punto el conductor de Nosotros a la mañana mostró todo su fastidio en el aire de la señal del sol. Nosotros a la mañana, el programa que lleva adelante el Pollo Álvarez, está de paravienes, ya que hizo nuevas incorporaciones en el clásico magazine. Hace unos días, mediante su cuenta de Instagram, el conductor se encargó de informar a todos los fanáticos del ciclo quienes serán las nuevas figuras que formarán parte del éxito del 13. A partir del lunes que viene, se suman al equipo de Nosotros a la mañana, Sofía Zamolo y Josefina Pozo. Bienvenidas chicas, expresó el Pollo Álvarez. Por su parte, Josefina y Sofía, le comentaron el posteo al conductor de la señal de Adrián Suar. Somos las nuevas Moria Susana, manifestó Pozo, a lo que Zamolo decidió sumar un divertido emoji. No obstante, no todo es color de rosa en el ciclo del Pollo Álvarez, ya que se vivió un incómodo momento en el aire. Al parecer, el presentador tuvo una desinteligencia con la producción y todo quedó plasmado en el aire del Canal del Sol. Después de que el conductor le dé pie a la locutora para hacer un PNT, publicidad no tradicional, tuvo un particular comentario para alguien que estaba detrás de cámaras. Con la voz de la locutora en off, se lo puede apreciar al Pollo Álvarez, bastante fastidiado, decir, pero ya sé chino, hay cosas que digo al aire. Acto seguido, el ex conductor del Gran Juego de la Oca, se acercó a Carlos Monti, quien le alcanzó un producto para hacer un nuevo PNT, pero hizo un comentario que dejó en claro que estaba todo mal. Punto el Pollo y Agustín Sierra, protagonizaron un insólito momento. Punto hace unos días, el Pollo Álvarez compartió una desopilante publicación en su Instagram, junto a Agustín Sierra. Todo indicaría que el animador y el actor se juntaron para intercambiar figuritas del Mundial Qatar 2022. Vino a cambiar figus, y estoy recaliente, comentó la figura del 13. Del mismo modo, el Pollo Álvarez lanzó, está muy organizado. Tiene una valijita, y estoy recaliente, porque llenó la selección, que es lo único que nosotros queremos. Está sobrado, tenés a Messi. En ese instante, Agustín acotó. No me tocó Messi, la cambié por 25. No me tocóеждaron un gran partido. ¡Gracias!